Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria. Como saben, en el día de hoy el Ministerio ha publicado los datos de las diferentes comunidades autónomas. Una evaluación que se ha participado, no todas las comunidades autónomas, es el PIRS 2021. Es un informe que permite evaluar el rendimiento de la compresión lectora de los alumnos de cuarto de primaria. Como saben, es la primera vez que el Ministerio primero publica el resultado a nivel nacional y luego lo publica a nivel de distintas comunidades autónomas. Lo publicó el Gobierno el 16 de mayo y hoy, el 29 de mayo, publica lo de las comunidades autónomas. Es una evaluación muy importante para determinar cuál es el sistema educativo, cuál es la calidad del sistema educativo en cuanto, vuelvo a decir, comprensión lectora de cuarto de primaria. Como datos, decir que han participado en esta edición 50 países y dentro de las comunidades autónomas, como ha sido una participación voluntaria, han participado solamente siete comunidades autónomas. Además de Castileón, hemos participado Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Madrid y Navarra. Como saben, es la segunda vez que participamos en una edición de estas características. La primera vez fue en el año 2016. En este año, en el 2021, hemos participado con 895 alumnos de 52 centros de Castilla y León, que suponen una representación en población de 19.642 alumnos. En destacar que Castilla y León hemos sacado 538 puntos, es un resultado muy positivo, estamos muy contentos, muy satisfechos. Es una puntuación que nos sitúa nuevamente entre los mejores sistemas educativos de España. Nos sitúa por encima de la media de España, que han sido 521 puntos, y por encima de la media de la mayoría de las comunidades autónomas. También hay que recordar que anteriormente estábamos en la cuarta posición y con esta puntuación escalamos hasta la tercera posición. Y lo hacemos prácticamente empatados con la segunda posición, que ha sido Madrid, con 539 puntos. Solo nos aventaja en ello un punto. Por tanto, en este resultado, insistir que mejoramos la puntuación de comprensión lectora de cuarto de primaria. Hay que destacar que se ha evaluado en pandemia. Es la primera vez que se evalúa un sistema educativo después de la COVID. Pone de manifiesto la fortaleza del sistema educativo de Castilla y León. Y también hay que destacar que cuando ahora evaluamos el sistema educativo a nivel internacional, decir que de los 57 países participantes, 14 participaron en la prueba con alumnos de quinto de primaria. No pudieron hacer la prueba con cuarto de primaria y lo han hecho con quinto de primaria. Que eso hace tan bien que el resultado de estos países interfiera con el resultado de Castilla y León. Decimos que a nivel nacional pasamos de la escala cuarta a la posición tercera. Y a nivel mundial estamos por encima de la Unión Europea, que ha obtenido 528 puntos. Por encima de la media de la OCDE, que ha obtenido 533 puntos. Y en esta situación, si nos comparamos con los estados participantes, o sea, si fuéramos un país, Castilla y León estaríamos en el puesto octavo entre los países de la OCDE, sin tener en cuenta esos países que han evaluado alumnos de quinto de primaria. Nos situaríamos en compuntuaciones comparables a Dinamarca, a Noruega, a Australia. Y estaríamos en el puesto tercero, perdona, decimotercero, entre los países de la OCDE. Esto hace que también Castilla y León mejoremos nuestra posición respecto de los países de la OCDE. Estábamos en el puesto 16 en el 2016 y actualmente estaríamos en el puesto 13. También quiero destacar, al margen de estos datos globales, otras magnitudes que también analiza el informe PIRS. Por ejemplo, una de estas actuaciones que analiza es el gusto por el índice de la lectura. Mide la afición del alumno por la lectura. Y aquí también los alumnos de Castilla y León brillan con luz propia. Para comenzar, los estudiantes a los que les gusta mucho leer, obtienen en todos los casos mejores puntuaciones que sus compañeros a los que no les gusta leer. Y Castilla y León presenta la mayor diferencia positiva entre estudiantes a los que les gusta leer frente a los que no. En concreto, son 25 puntos de diferencia, que es la mayor de toda España. Una cifra por encima de la media española y de la Unión Europea, que en ambos casos es 19 puntos y también de la media de la OCDE, que son 22 puntos. También, otro dato que mide es en nivel de excelencia de nuestros alumnos el porcentaje de alumnados que se hallan en los niveles alto y avanzado de la muestra. A este respecto, Castilla y León tiene un 45% del alumnado en los niveles alto y avanzado, por encima del 44% de la OCDE, del 40% de la Unión Europea y del 36% de España. Presentamos así un porcentaje de alumnado en el nivel avanzado comparable a Austria, a Alemania o a Países Bajos. Y para terminar con este bloque, quería referirme a la especial atención que aquí prestamos a la educación infantil. A este respecto, el estudio ofrece un dato esclarecedor cuando se evalúa las habilidades básicas de lectoescritura el alumnado infantil que pasa a educación primaria. Es un ámbito en el que destaca nuestro país con un elevado porcentaje del 51% solo superado por Irlanda. Pero lo relevante es que dentro de nuestro país destaca con mucho Castilla y León, en el que el 78% de los centros, más del 75% de sus alumnos, tenían habilidades básicas de lectoescritura, que es la cifra más alta de España. También es importante destacar lo que se refiere a la equidad educativa. Aquí también logramos mantener un puesto muy destacado en una de nuestras señas de identidad, que es la equidad del sistema educativo. En este caso, Castilla y León tiene un 15% del alumnado con niveles bajo y muy bajo. En el resto del país, el número de alumnos que se hallan en niveles bajo es muy superior. Así, la media de la OCDE es de un 22% del alumnado con estos niveles, la Unión Europea con un 23% y España con un 25%. Aquí Castilla y León, vuelvo a decir, es de un 15%. Como dato, también que habla por sí solo, entre los países que evaluaron el alumnado de cuarto de primaria, tan solo Singapur e Inglaterra, tienen menor porcentaje de alumnado en los niveles bajos, con diferencia con Castilla y León. Junts, un porcentaje pequeño en los niveles bajos, es un indicador del sistema educativo en materia de equidad. También obtenemos unos datos muy similares por sexos. La diferencia entre chicos y chicas es de 9 puntos en Castilla y León, a favor de estas últimas. Y esta es una diferencia muy pequeña si lo comparamos con Inglaterra, que es 10 puntos, Dinamarca, 12 puntos, Países Bajos, 13 puntos, o Alemania, 15 puntos de diferencia. También si analizamos la diferencia entre centros públicos y concertados, lideramos la estadística como comunidad que más equidad presenta en el sistema educativo, obteniendo así leves diferencias. Castilla y León es la que menos diferencias tiene, con 18 puntos, muy por debajo de otras comunidades autónomas. Así, el territorio que menos equidad presenta es el gestionado por el Ministerio de Educación. Y si lo comparamos con otras comunidades, por ejemplo, Navarra son 33 puntos, Ceuta 37 puntos de diferencia, Canarias 28, Madrid 23. Aquí la diferencia, vuelvo a decir, es muy leve. Otro indicador de equidad también es el porcentaje de alumnos matriculados en centros socioeconómicamente aventajados. Siendo así, Castilla y León una de las comunidades autónomas que implica un porcentaje más bajo de alumnos y estudiantes en centros desaventajados. Implica un porcentaje del 9%, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que es de un 21%, y de la OCDE, de un 22%. También destacamos en equidad, vuelvo a decir, en el informe PIRS, que incluye un índice socioeconómico y cultural. Esto es a partir de datos obtenidos del cuestionario de familias. Y los resultados dicen que Castilla y León es donde se observan menos diferencias en el ámbito internacional entre el alumnado procedente de familias con nivel socioeconómico más elevado y el alumnado más desfavorecido. Esto es un indicador de la equidad de nuestro sistema educativo. Porque, en concreto, la diferencia de rendimiento entre el último y el primer cuartil del índice es el menor de todo el estudio. Decía, por tanto, que este informe PIRS 2021 era la primera evaluación internacional de estas características con el sistema educativo de Castilla y León y de España y resalta el valor que tiene el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma, que ha sabido resistir y que muestra una de las fortalezas que tiene el sistema educativo de Castilla y León. Por tanto, ofrece un descenso generalizado. En este caso, todos los sistemas educativos han sufrido un descenso en el ámbito de la evaluación, pero que en nuestra comunidad autónoma es un descenso mucho más leve al de otras comunidades autónomas que lo que determina que al bajar mucho más otras comunidades autónomas u otros países hace que nuestro sistema educativo ascienda en posiciones, mejore posiciones y nos coloquemos una situación de estar en el pódium entre los tres primeros evaluados de nuestra comunidad autónoma. La bajada, vuelvo a decir, ha sido sustancial en países como Eslovenia, que ha bajado 23 puntos, en Israel 20 puntos, en Finlandia 17 puntos. Por tanto, demuestra que el sistema educativo de Castilla y León, con todas las medidas implantadas desde la Junta de Castilla y León, con la implicación de los docentes, de los equipos directivos, de las familias, de los alumnos, ha tenido buenos resultados. Es un balance muy positivo. Constata que seguimos teniendo uno de los mejores sistemas educativos de España, de la Unión Europea y de la OCDE, y que seguimos avanzando en otros ámbitos. Creo que es algo para hacernos y sentir orgullosos. Es algo que quiero nuevamente agradecer a toda la comunidad educativa. Es algo que nos anima a seguir avanzando en el buen camino. Es seguir adoptando medidas para seguir posicionando al sistema educativo de Castilla y León en puestos de liderazgo. Y es algo que nos anima a seguir en la senda de mejoras, de propuestas de mejoras, de apostar por el plan de lectura, de reforzar el éxito educativo. Para que las siguientes evaluaciones sigan posicionando al sistema educativo de Castilla y León como lo que es uno de los mejores sistemas de toda España. Muchas gracias. Y esto es lo que queríamos transmitir en esta evaluación de PIL 2021. Y esto es lo que queríamos transmitir en esta evaluación de PIL 2021. Y esto es lo que queríamos transmitir en esta evaluación de PIL 2021.